Tu eterna palabra Oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación. Salmo 119, 89 y 90 Hola, hola chicos, buen día. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén bien contentos, al igual que yo, disfrutando de todas las bendiciones que nos regala nuestro Padre Celestial. El día de hoy, tengo un saludo de cumpleaños muy especial. Bueno, de hecho son dos saludos muy especiales que tengo el día de hoy. Y uno de ellos es para Laura Andrea Mesa, que cumplió años el día de ayer. Su saludito está un poco retrasado, pero no por eso es menos importante. Y este saludo de cumpleaños va volando hasta Colombia. Y el otro saludito que tengo es para Klajemi Sainz, que cumplió 11 años el día 4 de diciembre y su papi, mami y su hermanito le mandan muchos abrazos y besos que por supuesto luego se los van a dar en persona, si no es que ya se los dieron, ¿verdad? Les invito a que continúen el estudio de la matinal con nosotros y así continúen también el año próximo, ¿por qué no? O, árbol de la Navidad es el título para la matinal del día de hoy. Cada vez que me mudo a una casa nueva, aunque la mudanza sea en marzo o en julio, elijo el sitio perfecto en donde voy a poner el árbol de Navidad de nuestra familia cuando llegue el momento apropiado. Apenas puedo esperar que llegue ese día para poner el árbol. Aunque la mayoría de la gente sale a cortar sus propios árboles, me siento perfectamente feliz de comprar uno ya cortado. Luego lo traemos a casa y comenzamos la ceremonia. Mi esposo pone música navideña mientras yo saco los primeros adornos de la caja. Después de que el último adorno está colocado en las ramas y el pesebre ocupa su lugar debajo del árbol, apagamos las luces, conectamos las del árbol de Navidad y disfrutamos de las luces y los sonidos de la Navidad. La historia acredita al alemán Martín Lutero haber establecido la tradición de poner un pino dentro de la casa para decorarlo en la época de Navidad. ¿La familia de Lutero y sus vecinos decoraban su árbol con pequeñas velas blancas? En 1840, la princesa Helena de Maglenburg introdujo esa costumbre en Inglaterra. Poco después, inmigrantes alemanes llevaron a Estados Unidos esa tradición. Tengo amigos alemanes que cada año iluminan sus árboles con velas blancas. Sin embargo, la invención del foquito eléctrico y el temor de provocar un incendio llevaron a que se reemplazaran las velas por el cordón de luces. Qué apropiado es utilizar el símbolo del pino para la Navidad. Cuando los manzanos están desnudos por el frío invernal y el ropaje del arce ha caído al suelo del bosque, el majestuoso pino permanece cubierto de verde y así durante todo el año, como Jesús, siempre el mismo, de generación en generación. Esta Navidad, mientras ayudas a decorar el árbol, tómate un respiro para pensar acerca del símbolo que representa. Quizá para nosotros los adventistas del séptimo día, el tema de la Navidad es un poquito complejo, porque algunos decimos que no debemos festejar para nada lo que es la Navidad, porque ni siquiera sabemos la fecha exacta en que nació Jesús. Pero, ¿no te parece que es una época que se presta mucho para que nosotros seamos la luz? Así como esas lucecitas que alumbran toda la ciudad, así podemos ser nosotros también. Dar luz a todas esas personas que viven en la oscuridad. Darles a conocer la luz del mundo, que es Jesús. Recuerda, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, podemos aceptarlo. Aceptemos la Navidad y aprovechemos para derramar amor con todos los que queremos y con nuestros enemigos también. Dios te bendiga y te espero mañana para el estudio. ¡Feliz sábado! Esta fue una presentación de Canine Seven Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de guión bajo ramos 28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!